Argentina es campeón del mundo. Pasaron 36 largos años desde que Diego Maradona levantó la copa. Esta vez es Lionel Messi, quien guió al albiceleste al título de Qatar 2022, con una dramática tanda de penales contra Francia. Selección que alcanzó dos veces a los sudamericanos en el marcador, con un triplete de Kylian Mbappé. Cinco mundiales, 26 juegos y 16 años tuvieron que pasar para que uno de los debates más insistentes en los últimos años terminara. Y es que esta noche de domingo, Lionel Messi levantó la copa del mundo, esa que le pedían sus más duros detractores para considerarlo como uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol, y sentarlo en la mesa junto a Pelé y Maradona. En la cancha del Estadio Luzahí, Leo y la selección de Argentina cerraron un mundial que inició con tintes de tragedia, esta noche, con un triunfo que comenzó siendo claro y categórico y que concluyó con sufrimiento y drama, como si se tratara de una película y no de un partido de fútbol. El resultado final fue emocionante y cardíaco, 3-3. La albiceleste hasta el minuto 80 parecía que tenía la victoria de su lado, sin embargo, una feroz reacción del equipo francés provocó que el duelo se fuera a tiempos extra, donde un gol de Messi parecía dar el trofeo más pronto a los sudamericanos, pero Mbappé obligó a los penales. Argentina fue claro dominador en 80 minutos del encuentro. En la primera mitad le puso un baile al cuadro francés, que no pudo armar una jugada clara de peligro. Es más, registró un solo tiro en los 45 minutos, algo que no le pasaba al equipo galo en cualquier competencia desde el Mundial de Inglaterra 1966. Ese dominio lo proyectó al minuto 23 cuando Ángel Di María cayó en el área por una falta de Dembélé. Messi, como siempre, se hizo cargo del disparo, y como lo ha hecho a lo largo del torneo, el 10 no falló y puso el 1-0 en el marcador, provocando la euforia de los miles de aficionados albicelestes que abarrotaron las gradas del Estadio Lusail. Al minuto 36, cuando Francia no encontraba la manera de reaccionar, los sudamericanos armaron una jugada de otro nivel. Con cinco toques, pasaron de estar en los linderos de su área a ponerse de frente en la de Hugo Lloris. Messi tocó para Julián, Julián para McAllister y McAllister para Di María, quien llegó a segundo poste para definir sobre la salida del arquero francés y poner el 2-0 en la pizarra. La parte complementaria no cambió, Argentina se mantuvo con el control de la pelota y los franceses buscaban la manera de darle la vuelta a la complicada situación que tenían enfrente. Y tuvo que ser un penal al minuto 80 de Mbappé, el que abrió la puerta y la posibilidad para que los europeos reaccionaran y no solo acercarse en el marcador, sino igualarlo en menos de dos minutos. Y es que Mbappé recibió una pelota elevada en los linderos del área y sin pensarlo sacó un remate de primera intención que mandó a guardar en la portería del Dibu Martínez, quien nada pudo hacer para evitar la caída de su marco en el 2-2. Llegaron los tiempos extras y continuaron las emociones. La albiceleste se volvió a poner adelante con otro gol de Lionel Messi al minuto 108, pero Francia respondió gracias a otro penal por una mano dentro del área que se encargó de hacer válida Mbappé, quien se anotó un hat-trick esta noche para llegar a ocho tantos en la competencia. En la tanda de penaltis, otra vez, el Dibu Martínez, como lo hizo en la Copa América 2021, y como lo hizo en octavos de final ante Países Bajos, fue clave para que los franceses erraran en dos ocasiones. Los argentinos fueron perfectos, no fallaron y se llevaron la victoria sufrida 4-2 desde el punto penal. Y así, en una noche dramática que se tuvo que estirar al límite, Lionel Messi y la selección de Argentina se convirtieron en campeones del mundo, bordando la tan anhelada tercera estrella a su escudo, esa que se les había negado en las últimas dos finales. No olvides suscribirte a nuestro canal y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo.